En Granma, la Plaza Vallamesa de la Revolución acogió la apertura del mayor jubileo literario cubano. La gala inaugural se nombró como Un Tesoro es la Paz y estuvo dirigida por Fernando Muñoz. Bajo su batuta actuaron medio centenar de creadores, integrantes de las vanguardias artísticas del territorio, entre los que se hallaban agrupaciones como el Conjunto de Música Antigua Exulten, Nubes y Entre Cuerdas. Las excelentes voces de Yudenia Manso, Magda Beatriz y Doris Stevens también se escucharon en el espectáculo que devino canto a la paz continental. Invitación a la armonía y la solidaridad desde la contribución del arte y su rol transformador. Juventina Soler, multipremiada poetisa, pedagoga y ensayista, tuvo a su cargo las palabras inaugurales del capítulo Gran Mense de la XXVIII edición de la Feria. En tanto, desde el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, abría sus puertas la exposición La Historia en Verso. Muestra que aglutina piezas de renombrados creadores de las artes visuales, textos dedicados a Bayamo por escritores como Alex Pausides, Abel Guerrero, Juan Manuel Reyes Alcolea y Alexander Aguilar, así como versos del Patricio Bayamés Carlos Manuel de Céspedes, singular independentista que iniciara la lucha libertaria en nuestro país y cultivó la poesía. Hoy, desde las primeras horas, el público disfruta variadas propuestas del programa, entre las que destacan conferencias sobre la impronta de Céspedes en el devenir sociocultural de la nación, presentaciones de libros y proyectos literarios, conversatorios, comercialización y espacios para descargas trovadorescas. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.